Música Hola que tal mi gente, como están? Hoy estamos en el Salto de Socoa, un monumento natural de la provincia de Monte Plata que se encuentra a solo 40 minutos de la ciudad de Santo Domingo saliendo de las Américas por la autopista Juan Pablo II conocida como la autopista de Samaná así que vamos a darle mi gente, vamos allá aquí este es un lugar donde se puede practicar mucho el senderismo del río a este lugar, que es la entrada principal de Salto de Socoa tomaremos como 20 o 30 minutos caminando tienen que venir con ropa deportiva porque si vienen de que en flor de casual, muy casual no hay forma, van a sudar muchísimo y el camino es medio rocoso e inclinado ustedes deben ir en tenis cómodos y ya deben mostrarles un poco del camino Música 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 Bueno mi gente, aquí ya podemos apreciar lo que es el río, su sonido ese color verdoso, ámbar o azulado como muchas personas podrían decirle y aquí lo tenemos Música Música El río Socoa, al igual que el Salto de Socoa se encuentra en área protegida por el Ministerio del Medio Ambiente en el Parque de la Biodiversidad un parque que se encuentra en la misma ruta de los Haitises que consta de varios ríos y charcos muy hermosos el Salto de Socoa tiene un salto que mide aproximadamente 20 metros y este cae sobre una piscina natural la cual tiene el agua muy fría y está rodeada de un bosque húmedo tropical que es algo bellísimo parece que estamos en una jungla de la Amazona o algo parecido es algo muy hermoso Música 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 Estamos aquí nos vamos a dar un chapuzoncito aquí ustedes dicen vamos allá Música 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 Nosotros nos retiramos de aquí del Salto de Socoa está lleno de gente ya esto tempranito nosotros decimos venir bien temprano para poder apreciar la belleza del río tranquilito y poder grabar pero ya esto está lleno si pueden ver Música 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 Lo difícil es la subida ahora para regresar donde están los vehículos Música 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 y a venir a este salto. El Salto Socoa está ubicado específicamente en el kilómetro 50 de la autopista Juan Pablo II. Esta establece la unión entre tres de los cinco municipios de la provincia de Monteflato. Declarado monumento natural mediante el decreto 571-09. Es considerado uno de los atractivos turísticos de mayor importancia de la provincia de Monteflato. 20 metros en caída libre, 275 metros. Desde este lugar, que es el área de parqueo, hasta el salto. Y a 40 minutos del aeropuerto de las Américas y a 15 minutos de Sabana Grande de Boyaj. Igual cantidad de tiempo hasta Monteplato. Lo demás podríamos decir del Salto Socoa. Lo demás es simplemente venir y disfrutar de él. Muchas gracias, profesor. A la orden. En Campes de donde se me cuide. Salud. Bien. Salud. Salud.